¿Qué es cierto? ¿Cómo fue la reflexión? ¡Ay, tiro! Viene para el equipo de Tito Milano. ¡Me va a pegar así por alto. Pájar de la pierna izquierda. ¡Vete el centro, primero! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y la jugada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La monta de la equipe de Clarence! Había peñado primero jugador y lo había dejado solito para cabecear a Valdo. Es el del equipo Ajo Renzo. ¡Se viene arrimando, Jorge! Se viene arrimando y viene queriendo empatar a toda costa, no me interesa si clasifico o no clasifica, si ya está clasificado o no. Los curadores quieren ganar esta partida. Sí señor, y por eso de libertad se da de frente a la tira con el torcido, y torcido con el torcido. Paloma quedaba triunfantando la gran propuesta. ¡Gol! 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 ¡Cámbiase! ¡Gol! ¡No lo hago después! ¡No lo hago después! El árbitro 14, el de va a pegar más, el de va a pegar más, el de va a pegar el latino. Creo que se jugó un partido discreto, no fue un mal partido de parte nuestra. Hicimos lo que pudimos de acuerdo a las circunstancias, pero bueno, uno también venía ya con cierta tranquilidad de estar clasificado, y en eso por ahí te da, digamos, en algún momento donde el partido se pone un poco A, pero medio tenso, uno por ahí tiene que regular y levantar un poco la pata. Creo que hicimos bien lo que venimos haciendo últimamente, y bueno, nos tocó perder, así que, pero conforme por lo hecho, así que ya vinimos más que nada para cumplir, y bueno, gracias a Dios nos tenemos expulsados, así que ya veremos el domingo que viene contra quién nos toca y cómo arrancamos.